Seguimos el camino de Chávez Consolidando la cultura a lo largo y ancho de la entidad el gobierno bolivariano adjudicó una nueva sede a la Orquesta Sinfónica del Municipio Santana promoviendo la manifestación de la música en jóvenes y niños de la entidad Han pasado gobiernos por el municipio Santana y en realidad en 18 años no se nos había tomado en cuenta ni a estos niños que están luchando y estudiando por su cultura, por la música tuvo que llegar un gobierno bolivariano al municipio Santana como el alcalde Alín Muñoz que es un amigo, que conoce la lucha, que hemos emprendido aquí en nuestro municipio a través de la música y el sistema Fundamusical Bolívar y cuando llegué a Santana la sorpresa es que él fue el apoyo con la orquesta y nos dijo, ustedes cuenten con su sede, con su sede no es un regalo de Navidad como han dicho, no, es un regalo para toda la vida es un regalo para la orquesta, para el municipio de Santana de verdad me siento muy contento de que por fin se haya logrado este gran avance para la orquesta que después de 18 años luchando por esto por fin lo logramos de verdad nosotros, hablo por mis compañeros también, nos sentimos muy agradecidos con nuestro alcalde con el gobernador por este gran regalo que nos dio Con esta nueva infraestructura jóvenes y niños profundizarán el estudio de la música cumpliéndose el legado del comandante eterno Hugo Chávez de apuntalar la música y la cultura en la juventud venezolana con el gobernador por el municipio de Santana de la Cámara 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 de la Cám